Así amanece Bangkok desde hace varias semanas. Una gran nube gris de polución asentada sobre la capital tailandesa que no deja ver la silueta de la gran urbe. Este jueves se repitieron los niveles de insalubridad que persisten desde hace semanas debido a los gases tóxicos. Mientras, las autoridades tailandesas, sin saber qué hacer, desbordadas ante la contaminación. No sé qué hacer, reconoció este jueves el gobernador de Bangkok tras supervisar el riego de agua mediante cañones y drones, con la intención de rebajar los niveles de partículas contaminantes en la atmósfera. A todos los expertos, por favor, hablad conmigo, aconsejadme, pidió el gobernador según medios locales. El gobernador se reunió con expertos de distintas áreas para consultar posibles soluciones a la niebla tóxica que cubre la capital y que el miércoles motivó el cierre de las 437 escuelas públicas hasta el próximo lunes. El gobierno tailandés baraja medidas como la reducción de la actividad industrial y la limitación de la circulación de vehículos en la capital, así como controles más estrictos de las fábricas y de la quema de rastrojos en las explotaciones agrícolas. Los niveles de contaminación media llegaron este jueves en Bangkok a 169 puntos, nivel insalubre en el índice de calidad del aire, según Air Visual, empresa que mide la polución del aire en todo el mundo.